¡Arrancamos este juego! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡La va a meter! ¡Qué buen disparo! ¡El balón está dentro de marco! ¡Un comienzo sorprendente! El equipo toma la dinantera en los primeros minutos del juego. ¡Nos vemos! ¡El balón está dentro de marco! ¡Nos vemos! ¡Estos los pasos de marco! ¡A reunión precisa! ¡A un momento a todos los que nos despedimos! ¡A un momento a día! ¡A un momento a día! ¡Tira! ¡Aquí tiene la oportunidad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo consiguen otra vez! ¡Aquí tiene cinco minutos y ya llevan dos seguiditos, doctor! ¡Nosotros nomás andan papaloteando! Todo escrito para el delantero, bueno, y la defensiva es donde andaba. ¡Tiene un instinto asesino! ¡Hace un ratito marcó gol y ahora otro! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.